Gracias a Pastelería Gaby, está con nosotros lo más rico en pasteles, recuerden que para esa fiesta importante, para ese aniversario, que mejor Los ricos pasteles de Pastelería Gaby, una verdadera tradición aquí en la capital de Coahuila Ahí están en este momento apareciendo en pantalla lo que es teléfono, dirección para que tú también lleves a tu fiesta A ese cumpleaños, ese aniversario, los más ricos pasteles con el sabor auténtico de Pastelería Gaby Auténtica tradición en la capital de Coahuila, salud mi amiga arquitecta Patty López Que sigue por ahí el legado de mi gran amigo Don Jesús López, Dios lo tenga en la gloria También nos acompaña amigos el día de hoy